Atención, atención, público respetable, niños y niñas, ha llegado la caravana de títeres, sí, vengan a ver un show de títeres, sí, este verano, esta temporada, llegan los títeres, un show de títeres, vengan a ver los títeres, vengan a ver los títeres, a los títeres, vengan a ver los títeres de mami, vamos, 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 ¿no? Mami, mamá, me恩ai a ver qué has tardado los títeres? Mamá, mamá, mamá.... ¡Suscríbete al canal! It's time to dress up right It's time to raise the curtain On the Muppet Show tonight Why do we always come here? I guess we'll never know It's like a kind of torture To have to watch the show But now let's get things started Why don't you get things started? It's time to get things started I'm the most sensational Inspirational Celebrational This is what we call The Muppet Show The Muppet Show The Muppet Show The Muppet Show